La pregunta que todos nos hemos hecho durante años y años en nuestra vida, uno de los grandes interrogantes de la humanidad, ¿por qué se voltean solos los buñuelos? Yo consumo el buñuelo, hermano, cada que me provoca, sea el tiempo frío o el tiempo caliente de Navidad, de esta manera me gusta mucho el buñuelo y mucho más el de acá, el de Don Albert. ¿Por qué un buñuelo se voltea solos? Según la masa donde la compren, a cualquiera no le voltea. Dos, tiene que tener el aceite nuevo. Tres, que esté bien caliente para que se le voltee. Y si quiere un buen buñuelo, en buñuelo número cuatro. Porque a medida que se va asando, se va volteando. Porque se manda solos, porque no lo manda nadie. Oigan, no, todos los días, el ayuno es muy rico, oigan, claro. Porque solo en diciembre, ah. El agua es más pesada que el aceite. Al paso que se va secando la humedad, el buñuelo lo va girando. Seca abajo, se voltea solo. Diario de comer, tres buñuelos en la mañana. Es el desayuno. Vamos a ver, yo acá no hago buñuelos. De pronto es que le da mucho calor por un ladito y se voltea para el otro. ¿Sabes cuándo sabe? Bueno, todos los días, con nativa, con chocolate, con lo que lo acompañe. Si no sale, le ponemos una avenita o así. Y ahora, la respuesta que estábamos esperando. El aceite caliente genera un empuje sobre el buñuelo, haciéndolo flotar. La parte que se encuentra en contacto con el aceite pierde agua más rápidamente. La densidad interna disminuye, mientras que la parte superior permanece húmeda, lo que la hace más pesada, atrayéndose por la gravedad y haciendo girar el buñuelo. Si no lo sabías, ya lo sabes.